en esta ocasión voy a hacer entre un turbante y una banda para el cabello es un accesorio para nuestra cabeza y lo que necesitamos es una bola de estambre puede ser el estambre que ustedes gusten, puede ser como este que yo tengo aquí que es como algo peludito, parece como de borreguito bueno a mi me gustó este pero voy a hacer diferentes versiones y al final les voy a mostrar como se ven les voy a enseñar dos formas distintas de hacerlo, la que les parezca más fácil, pues perfecto y necesitan una aguja gruesa, una aguja grande, esta dice 12 milímetros pero la idea es que sean unas puntadas gruesas vamos a empezar con nuestra primera puntada, porque tengo dos cabos o dos finales del hilo bueno uno es del hilo por fuera y otro es del hilo por dentro metemos nuestra mano y comúnmente podemos ver donde está el cabo o donde empieza el hilo, entonces por donde empezó a enredarse entonces voy a tener las dos puntas para que mi hilo salga doble voy a hacer una trenza o una cadeneta que si le llaman, este doble entonces primero agarro las dos puntas voy a hacer, el primer paso es una vuelta si, una vuelta luego por el hueco voy a pasar el estambre, ven puedo hacerlo así con mis dedos, es muy sencillo les vuelvo a mostrar por el hueco paso mis dedos y hago la cadeneta hago de nuevo el hueco, paso mis dedos y continúo la cadeneta ven, ven que sencillo es por el hueco agarro el hilo y paso si, si no tienen agujas gruesas no tienen la posibilidad de hacerlo entonces pueden hacerlo con sus dedos recuerden que trabajamos con las cosas que tenemos a la mano y pues a veces no hay instrumentos no hay herramientas y la idea es hacer esta forma gruesa del estambre también si tienen la posibilidad de tener cerca de ustedes una aguja gruesa como la que les mostré pues entonces lo pueden hacer con la aguja entonces voy a deshacer esta parte para que vean como se hace con la aguja ok casi no se nota la puntada con el por lo grueso, por lo pachoncito de este estambre eso fue lo que me gustó que va a parecer así como una banda o un turbante este grueso si se dan cuenta con la aguja queda un poquito más ceñido parece más una una sola una sola madeja y pues es la idea pero insisto como a ustedes se les haga más sencillo si? vamos a hacer una cadeneta larga, larga, larga vamos a terminar todo nuestro estambre haciendo solamente la cadeneta bien todo nuestro estambre déjenles enseño uno que ya tengo hecho este es azul, es un estambre diferente pero básicamente es lo mismo les voy a mostrar que estoy haciendo con este este estoy haciendo dos veces la cadeneta bien así como en el anterior pueden hacerlo si se dan cuenta esta es una cadena es la sencilla esta es la siguiente cadeneta pueden hacerlo tanto con la aguja o con los dedos si? y voy a hacer la cadeneta no solamente una ni dos veces voy a hacerla tres veces para generar una como trenza grandotota si? entonces voy a hacerlo con la aguja de esta manera si? bien ya tengo una trenza doble de doble cadena en la siguiente puntada pues es más difícil trabajar con la aguja entonces la siguiente puntada la voy a hacer con los dedos de nuevo recuerden es vuelta meto mis dedos vamos a hacer el primero esta es la primera ok? y a partir de la primera hacemos las demás bien? es muy sencillo por el hueco metemos nuestros dedos agarramos por el hueco metemos nuestros dedos esta es la tercera vuelta que doy va a quedar padrísimo es muy sencillo de hacer y va a quedar como una enorme trenza azul entonces va a ver genial con los pantalones de mezclilla luego les pongo en el blog fotos de como se ven las diferentes trenzas puestas en el cabello ya tenemos nuestra trenza terminada vamos a unir el principio con el final podemos usar los cabos o sea las partes finales los extremos para hacer dicha acción de unirlos o bien podemos costurar con nuestro hilo y aguja nuestro trabajo me gusta anudarlos me gusta anudarlos con el mismo estambre para que no se note donde está el principio o el final nos va a quedar una banda para el cabello gruesa tejida esta es una bola de estambre se va a ver muy bien luego les enseño las fotos o pueden buscarlas en el blog de talla femenino para que vean todas las fotos que voy a subir hice varias varias de estas rojas moradas azules blancas con diferentes materiales para que justamente se vea como quedarían con diferentes tipos o texturas de estambre entonces aquí está el azul les voy a enseñar una forma diferente de hacerla también siguiendo con aguja y hilo y estambre entonces les voy a mostrar otra diferente y de la misma manera que hicimos la anterior aquí tengo también dos puntas o dos cabos bien entonces lo que estoy haciendo estoy haciendo una trenza enorme este estambre me gustó bastante porque parecen incluso como cabellos es un estambre no sé cómo explicarlo pero parecen cabellos entonces la idea es que parezca una trenza que traigo alrededor del cabello como si fuera un peinado muy más elaborado entonces lo mismo voy a hacer una trenza muy larga una cadeneta muy larga con todo el estambre bien y les voy a mostrar qué voy a hacer después aquí tengo mi cadeneta larga pero les voy a mostrar cómo hice que fueran cuatro cuatro cabos para poderlo trenzar ahí yo me voy a ayudar de estos hilos de rojos para que vean cómo lo doblé bien al tejer o al hacer una cadeneta con todo el estambre les va a quedar una cadena muy larga entonces tenemos que juntar ambos extremos de la cadeneta ambos extremos de la cadeneta de esta manera traten de mantener el orden de cuál va a ser su lado izquierdo y cuál va a ser el lado derecho y al momento de volver a buscar el centro de su cadena bien siguiendo un poco el orden traten de mantener el orden para que finalmente les queden dos extremos iguales si dos extremos iguales bien estos extremos también vamos a buscar el extremo o donde está la mitad de este cabo vamos a ponerlo aquí de este lado y de este lado igual el extremo y vamos a buscar ponerlo de este lado y así vamos a tener cuatro cabos dobles espero que se alcance a medio observar a qué nos referimos para que se pueda ver un poquito mejor vamos a sostener esta parte bien y aquí tengo cuatro cabos bien vamos a agarrar con una pinza con lo que ustedes tengan a la mano esta parte y vamos a empezar a tejer y vamos a tejer de esta manera vamos a agarrar el cabo que queda en nuestro lado izquierdo si vamos a pasarlo por arriba luego por debajo y luego por arriba bien de esta manera el que sigue igual si como pasó por arriba por debajo y por arriba del último el que sigue igual así vamos a trenzar todo nuestro tejido les voy a enseñar cómo va quedando en el en el estambre café espero que me hayan me hayan seguido vamos a ver cómo se ve con el estambre café bien aquí está tenemos los los cuatro cabos las partes de abajo bien ya había yo empezado a trenzar aquí tengo los cuatro las cuatro los cuatro este finales por decirlo de alguna manera entonces vamos a trenzar entonces el lado izquierdo el último lado que en este caso es este va a pasar por arriba luego por debajo y luego por arriba de nuevo ahora quedó este por arriba por debajo y por arriba de nuevo estas trenzas se ven también muy bonitas en el cabello si es una forma de trenzar el estambre pero el cabello también se ve padrísimo cuando cuando haces esto como peinado voy a tratar de no jalarlo quiero que mi trenza se vea gruesa se vea bonita si y por arriba se ven a perder el nuevo lado izquierdo por arriba por debajo por arriba lado izquierdo por arriba por debajo traten de no jalarlo para que nuestra nuestra trenza quede suelta quede un tejido que parezca una trenza real por arriba por debajo por arriba por arriba por debajo por arriba bien también he visto que tejen de esta manera o trenzan de esta manera materiales más gruesos y hacen cintos los cintos se ven muy padres utilizan ya sea corras de cuero o este estambre cuerda tipo de algodón y quedan muy padres los cinturones con esta técnica con esta trenza ok ya llegamos al final parece trenza de cabello verdad sabe muy padre bueno me gusto pero como quiera es para mi así que a mi me gusto voy a meter este aquí para poder mantener la forma de mi trenza no se vaya a deshacer me quedo un cabo un poquito más largo ok bien esta parte vamos a buscar el centro la mitad de mi trenza agarro los dos finales estiro y ahora voy a poner la mitad el extremo en lo que es la mitad de mi cordón de mi trenza de mi este tejido voy a costurarla o coserla este extremo al centro voy por mi loya aguja voy a voltear un poquito primero voy a asegurarme de que esta parte no se vaya a deshacer como siempre lo he hecho estoy utilizando un color que nada que ver con mi estambre mi idea o mi intención es que ustedes vean que estoy haciendo pero también al momento de hacerlo trato de dejar escondido mi hilo para que no quede pues muy obvio ¿no? pero la idea es que sepan que estoy haciendo por eso utilizo un color que nada que ver con mi estambre pero ustedes por favor utilicen un color que si venga al caso que si combine que si se vea bien entonces voy a asegurarme de que esto no se vaya a deshacer y por esa razón estoy cosiendo o costurando la parte de la parte final de mi trenza de mi tejido de esta manera bien no se ve y si se ve se ve muy poquitito tengo que abrirlo básicamente para que se pueda observar pero la idea es que no se vea ¿verdad? entonces ya que está esta parte pues asegurada no se va a deshacer no se va a deshacer vamos a buscar el centro aquí está el centro de nuevo vamos a costurar coser este extremo a la parte central de mi tejido de esta manera de nuevo aun y cuando estoy utilizando un color chillante para que ustedes vean que estoy haciendo la idea es que el hilo se pierda dentro de nuestro tejido pues obviamente no se vea que pasó como lo unimos bien vamos a cerrar ahora esta parte este fue el inicio que tenía yo lo tenía agarrado lo tenía asegurado con la pinza pero en cuanto la quite pues se ve de esta manera entonces vamos a asegurarnos de que quede así como el otro extremo lo más parecido al tejido posible vamos a ver finalmente este extremo va a ser la parte de adentro de la parte interna y la otra es la parte externa de nuestro de nuestra bufanda de nuestro accesorio de nuestro accesorio para el cabello vamos ahora a costurar a coser este extremo también al centro bien con nuestro hilo y aguja vamos a ir de extremo a extremo asegurándose que quede bien para que no se vaya a deshacer nuestro trabajo si lo quieren vender pues que quede bonito que le dure la gente para que digan ah mira esta persona hace muy buen trabajo no acaben de decir no hombre quedó bien feo no me duró ni dos puestas si va a ser un regalo pues va a aparecer un regalo que fue hecho con amor que fue hecho con mucho cariño y obviamente eso a veces se agradece hay gente que dice que las cosas que son hechas a mano a veces están más calientitas se siente el amor de la persona que hizo el trabajo y eso es muy importante finalmente cuando uno hace las cosas con mucho amor con paciencia pensando en el otro las cosas quedan bonitas y repito porque después me dicen oye es que se ve horrible eso que hiciste pues es que la idea es que se vea que fue lo que hice verdad después la gente me dice no es que no vi que hiciste perfectamente vuelvelo a explicar haz otro video entonces prefiero utilizar un hilo que se vea desde el principio pero esta es la parte que va a quedar hacia la cabeza ahora les enseño como queda la parte hacia el exterior y obviamente estas puntadotas que ya es que estoy dando aquí pues no se van a ver verdad bien esta es la parte interna pero la parte externa pues no se ve y si se ve pues hay que atraparla tantito la idea es que no se note mire aquí me hace falta una puntadita más se ve demasiado la parte de abajo me hace falta una puntadita más esta clase de cosas son importantes denle la vuelta abranlo aquí no me gusto como se ve voy a tratar de arreglarlo con hilo y aguja entonces esa clase de cosas pues veanlas si es necesario hay que volverlo a hacer cortamos los hilos y lo volvemos a hacer entonces ahorita nada más le voy a dar unas puntadas voy a ver que tal queda y lo voy a volver a voltear bien listo ya le di unas puntaditas más y me gustó mucho más como quedó bien yo creo que voy a cambiar el hilo de rosa a café para que no se vea pero la idea es que vean que aún y cuando de este lado se ve como costuramos de este lado no se debe de ver nada bien este así como este hice también un rojo siguiendo la que hicimos color azul ¿sí? como el azul hice uno rojo también también hice uno morado este se parece un poco al café bien en este utilicé el hilo rosa casi no se nota pero era la intención justamente que no se notara y también hice uno color gris que ya nada más me hace falta quitarle los excesos de estambre entonces después les pongo fotos en el blog de cómo se ven cada uno de estos puestos espero que les haya gustado esta manualidad suerte con sus proyectos y denle like a este video compártanlo si quieren saber cómo se ven o de dónde saqué esta idea les voy a poner un video de una chica que tiene cabello muy muy rizado y utiliza unos moños así grandes en su cabeza se ve padrísimo entonces dije bueno ¿por qué no? yo también tengo el cabello rizado vamos a ver qué tal se ve algo parecido bueno saludos suerte en sus proyectos bye